Momentos de Guayaquil Cangrejos, uno de los platos más populares y tradicionales de la ciudad son los cangrejos Específicamente de la especie usides occidentales Entre los ingredientes que se usan para prepararlos están cebolla, cilantro, comino, orégano, pimienta y ajo El consumo de cangrejos en el área del Golfo de Guayaquil data de hace más de 9000 años Por parte de los aborígenes de las culturas Las Vegas y Sichos Sin embargo la instauración del cangrejo como plato tradicional de Guayaquil no se dio hasta la década de 1950 Hoy en día los restaurantes de cangrejos conocidos localmente como cangrejales pueden hallarse en cada sector de la ciudad La venta y distribución de los cangrejos se centraliza en el mercado Caraguay, ubicado al sur de la ciudad Desde 2009 se realiza cada año el Festival de Cangrejo del Litoral Vive lo original de la Perla del Pacífico 92.5 forada La mezcla perfecta ¡Viva Guayaquil! Lo que usted quiere oír Presenta al invitado de hoy Muy bien, regresamos con más, son las 12 y 20 de la tarde Tenemos a nuestro invitado de hoy, Julián Arango, actor colombiano Obviamente quien estará conversando ya con nosotras Para contarnos acerca pues de todo su trayectoria y sobre todo su más reciente proyecto Y cositas interesantes Gracias por estar hoy con nosotras Julián, bienvenido, buenas tardes Hola Si nos está escuchando tiene el micro apagadito A ver si nos puede escuchar Vamos a hablar obviamente, ahí estamos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Qué pena todas las demoras ¿Cómo estamos? Súper, súper bien contentas acá por tenerte en nuestro programa A saber que pues has hecho cosas importantes Como siempre, hace algunos años ya también en el mundo actoral Así que queremos conocer un poquito acerca, bueno Tu más reciente proyecto Si empezamos por la novela de Rigo Cuéntanos Sí, es una novela sobre Rigo Arturán El gran ciclista colombiano Que tiene una vida que vale la pena Que todo el mundo conozca Porque ha sido una vida llena de dificultades Y él siempre ha sacado la cabeza Y nunca se ha rendido ante las adversidades de la vida Y entre esas adversidades está mi personaje Que es Evaristo Rendón El que le pone la zancadilla Y los obstáculos para que no triunfe a Rigo Julián, ¿cómo es prepararse dentro de este papel? El papel de Evaristo Cuéntanos todos los detalles ¿Cómo te preparas tú como actor? Y sobre todo para podernos dar este personaje Que vemos ya en la pantalla Bueno, pues una de las características Una de las características claves de este personaje Es la envidia Entonces, pues ese fue un gran mal Que sufrimos los seres humanos Entonces, desde ahí Desde estar mirando más a los demás Que mirarse a él mismo Empezó él Pues como la creación del personaje Ese es un punto súper clave de él Siempre estar pendiente de los demás De qué tienen De por qué tienen Por qué yo no Y pues él Lo único que sabe hacer en la vida es plata Entonces, con la plata Pues puede comprar Lo que quiera, ¿no? Entonces, se cree que con eso Puede llegar a tener el talento que tiene Rigo O si montan un restaurante Pues él tiene plata Y pues monta uno tres veces más grande Pero es una historia como del coyote y el correcaminos Por más trampas que le ponga Más se fortalece Rigo Y pues siempre queda en ridículo el coyote O sea, Evaristo Julián, ¿cómo es de pasar de personaje a personaje? Por decirlo así Recordemos pues Betty la Fea Ahora en este malvado empresario ¿Cómo son también? Que a veces yo me pregunto ¿Cómo cambiarles ese chip a las personas Que se acostumbran a verte a ti En un personaje durante mucho tiempo Y ahora en otro personaje? Pues yo creo que es de uno sabiendo Que el personaje llega hasta un punto Y desde ahí siempre volver a Julián Yo creo que eso para mí es súper importante Siempre saber cuándo se acaba el personaje Y pues me encanta Porque la vida me ha regalado personajes Para poder contrastar muy bien Por ejemplo el del cartel de los sapos Que no sé si en Ecuador lo vieron Claro Comparado con Hugo Y ahora pues este Evaristo Entonces pues tengo la oportunidad De mostrar otra faceta Otra cara Otro estilo Otra forma Cosa que para mí es muy bueno Que no lo reconozcan a uno solo por Por Hugo Lombardi O por Guadaña Sino Sino que le digan a uno Julián Eso me gusta mucho Y sobre todo la versatilidad Que le pones Julián A todos los personajes Es también ese hecho De que no te terminan encasillando con uno Sino que te reconocen Con todos esos personajes Que has interpretado a lo largo de tu carrera Sí, como te digo Es un regalo Yo vivo muy agradecido Con la vida Que me sigan dando personajes Para poder mostrar otra faceta Y poder explorar Pues como otras personalidades Otros universos Entonces No, pues yo feliz Entre más personajes más distintos Y más extraños me lleguen Pues yo como actor Quedo muy agradecido Totalmente Julián ¿Qué te dejó el personaje Guadaña del cartel de los sapos? Algo así que tú Tú digas Bueno Aquí me tocó hacer esto Muy muy distinto Que nunca lo imaginé Pues obviamente Imagínate Él era un sicario Narcotraficante Entonces pues Me dejó la enseñanza De lo que fue el narcotráfico En nuestro país O lo que es el narcotráfico El daño que ha hecho Entonces me dejó Como una gran conciencia De verdad El daño que ha hecho El narcotráfico En todas las escalas De las sociedades Total De los seres humanos Entonces Pues sí Como un gran aprendizaje Por eso no quise volver a hacerlo Ah Aguadaña Sí Porque a mí me invitaron Al señor de los cielos Con Robinson Díaz Ajá Que él sí siguió Haciéndolo Pero yo preferí No seguir Con ese Personaje Me parecía Como muy duro La verdad Sí Es difícil también Pero igual Sí has continuado Dentro de las novelas En este ámbito Por ejemplo Cuando participaste En la serie Narcos O incluso Narcos México También interpretabas A personajes Que iban en esa línea Pero Diferente Por así decirlo A pesar de que No volvís a interpretar A ese mismo personaje Que es Guadaña Del cartel Claro Sí Pero Orlando Era como más Un En un cerebro De la operación Claro Era más como la cabeza Sí Sí El otro Sí era un sicario Sanguinario No Entonces No sé Son los extremos Sí 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 Julián Cuéntame también Un poquito Que yo fui fanática También De Pálpito Esta serie Que pues realmente Causó también Cesación Y fuiste ahí Parte también De aquella Sí Un privilegio De pertenecer A ese elenco En la segunda temporada Semejante Obra maestra De padrón De verdad Poder Juntar El lenguaje De telenovela Con Con este nuevo Formato De series Para plataforma Con suspenso Acción Con todos los valores De producción Pero sin olvidar El melodrama Y el lenguaje De telenovela Del cual estamos Bañados todos Nosotros En Latinoamérica Y en el mundo ¿No? Entonces pues para mí Un placer Un honor Con estos actorazos Sebastián Martínez Michelle Brown Ana Lucía No Yo Y pues trabajar Con Laura Londoño Que no había trabajado Y quería trabajar Con ella Pues fue una gran experiencia La verdad Julián Si yo te preguntara ¿Cuál de todos Esos personajes Que has interpretado Toda esa versatilidad De la actuación Que ha tenido Julián Arango Durante todos Estos años Dentro del cine La televisión Y el teatro ¿Con cuál personaje Tú te sientes Más identificado O sientes que tal vez Tiene algo Que también representa A Julián Arango Como persona? Pues yo creo Que todos Pero pues Hugo tiene Yo soy publicista Antes que actor Entonces Hugo tiene una cosa Con el diseño Con la creación Con la creatividad Y yo era creativo De agencia de publicidad Copywriter Entonces Hugo tiene Esa cosa De estar creando Constantemente Entonces Por ahí Me identifico Con esa parte De Hugo No con otras De Hugo Pero con esa Si me identifico Bastante Pero como te digo Es muy difícil Decir que Hugo es el preferido Porque si no Guadaña Se pone bravo Y no es chévere Guadaña Bravo Y Julián También Quisiéramos saber ¿Cuál crees Que es esta Estrellita Que tiene Pues Julián Para haber sido Llamado En tantas Para tantas Ocasiones Y sobre todo Pues novelas Y series importantes ¿Qué tienes tú? Difícil decirlo Uno mismo Porque siempre suena Como arrogante Pero yo creo Que yo soy Una buena persona Yo creo que Yo me aprendo La letra Yo no pongo Problemas Pues es chévere Trabajar conmigo Según me han dicho Entonces yo creo Que debe ser eso Y pues que Ven la pasión Con la que hago Mis cosas Y pues eso Eso es muy llamativo Julián ¿Algún personaje Que todavía no hayas Interpretado Que tal vez lo tengas En esa lista De deseos Por cumplir? ¿Algún perfil? Sí, un sacerdote Me gustaría Un sacerdote Algo que tenga Que ver con Con la iglesia Porque yo tuve Yo estudié En colegio De curas Y padecí eso Y lo conozco muy bien Entonces me gustaría Interpretar a uno Sí, sí Porque Los llevo Muy 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 por dentro Sí Julián ¿Has pensado Quizás O no sé por ahí Venir a Ecuador En un momento No sé por ahí Alguna gira De medios Que nos visites Queremos verte por acá No, pues yo he pensado Obviamente Pero pues no No ha pasado A menos de que Pues me llegue Una invitación De ustedes Por allá Estaría feliz Feliz Excelente entonces Sí, sí, sí Cuando quieran voy Perfecto Entonces así está dicho Y así está la invitación Julián Tienes que acompañarnos En camino Cuando vengas aquí A Guayaquil Ecuador Y por supuesto Venir a Radio Forever Al programa Lo que usted quiere oír Bueno Y hablando de Guayaquil Me comí el mejor cangrejo Que me he comido En mi vida Una vez Que estuve allá Presentándome En el teatro Ayúdame Ávila Sánchez Aguilar Sánchez Aguilar Tal vez Sánchez Aguilar Eso, perdón Y allá me presenté Una vez Y me llevaron a comer A un restaurante Me comí Un cangrejo La cosa más deliciosa Del mundo Entonces por allá iré Con gusto Ya sabemos cuál es Me imagino cuál es Así que ya sabemos Que te gusta el cangrejo Y pues también Te va a gustar los ceviches Así que cuando vengas Acá a Ecuador A Guayaquil Especialmente con nosotras Prometido la ruta Para llevarte a comer Todo lo típico De por acá Buenísimo Buenísimo Perfecto Ya un hecho Julián Recuérdanos Redes sociales Como sabemos un poquito Más de ti Para que todos los fanáticos Que bueno Te recordamos siempre Desde pues Hugo Lombardi Hasta todo lo que has hecho Pues seguir Seguir Pendiente de todo lo que haces Y los proyectos a futuro También que tienes Arroba Actor Julián Estoy en Instagram Y estoy en Twitter Así también Creo que Facebook También es ese mismo Arroba Actor Julián Perfecto Entonces Julián Un gusto Haberte tenido Con nosotras Gracias por tu tiempo Y por haber estado En nuestro programa Vale Te agradezco mucho Un saludo a todos Los que están ahí En la mesa Y a todos los ecuatorianos Y guayaquilenses Oleanos Guayaquileños 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 Un abrazo para todos Un abrazo también para ti Perfecto Fue nuestro invitado de hoy Julián Arango Obviamente actor colombiano Quien pues nos contó parte De todo lo que se viene Con su nueva novela Con todo lo que ha hecho Ya sabemos pues todo Y muchos quienes lo seguimos Toda su trayectoria Espectacular que tiene Y pues proyectos muy grandes Así es Que pronto pronto Saldrán también ya a futuro Así que estaremos Super pendientes de él Así que fue nuestro invitado de hoy Con esto nos vamos a una pausa Y regresamos En tu oficina Somos noventa y dos punto cinco Forever Doce horas Treinta y dos minutos En la FM de hoy Forever Radio Noventa y dos punto cinco La información y las entrevistas Todo al borde de la noche Al borde de la noche Desde las diecisiete horas treinta Y hasta las diecinueve horas treinta Conducción María Gabriela Castro Y Jorge Escobar Forever Radio Noventa y dos punto cinco FM La mezcla perfecta La mezcla perfecta A continuación un bloque de publicidad Noventa y dos punto cinco Forever Radio Si la placa de tu vehículo termina en nueve Realiza la revisión técnica vehicular Durante todo el mes de octubre Paga la matrícula Y se para un turno Desde las siete de la mañana Para el centro de matriculación norte El de la vía a Daule O en el sur Los sábados Se atiende de siete a trece horas Realiza la revisión técnica Técnica